Bueno, muy bien, buenos días Bueno, en realidad buenas tardes, ya son las 14 y 8 exactamente del día 6 del 3 del 2022 Bueno, muy bien, he regresado, he vuelto ya hace como dos meses que no subo videos a mi canal por diferentes cuestiones personales así que, bueno, en el día de hoy voy a hacer un video sobre el MTP, Movimiento Todos por la Patria que era, bueno, un movimiento político creado en el año 1986 que luego de unos años tuvo una ruptura se dividió en dos facciones y una de esas facciones del MTP fue la que copó y atacó los cuarteles de la tablada el 23 y 24 de enero de 1989 asesinando a cuatro soldados conscriptos varios suboficiales y oficiales del ejército argentino además de un oficial de alto rango de la policía bonaerense y un suboficial de la policía bonaerense bueno, en el día de hoy, en este video que estoy haciendo, en diferido voy a contar la historia de este movimiento guerrillero subversivo del MTP así que, bueno bueno, esta sería, en realidad sería la previa del video así que así que, bueno ya ahora, más tarde voy a voy a hacer ya el video completo del MTP así que, para que ustedes conozcan a estos personajes a estos personeros de la muerte del MTP así que así que, bueno les mando un abrazo a todos y todas y, bueno nos vemos en el próximo video hasta luego